Pues nada, simplemente presentar a María José García de la Universidad Autónoma de Madrid y a María Luz Guenaga de la Universidad de Deusto. Y las dos van a presentar una iniciativa muy interesante que es Inspira STEAM. Es un programa de fomento de la vocación científico-tecnológica entre las mujeres. Adelante. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues aquí en este foro todos me conocéis como... ¿Aquí no? ¿Sí? Ah, vale. Sí. Me conocéis como la directora de Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid, pero en realidad mi trayectoria laboral pues ya lleva 25 años por ahí por todo tipo de empresas, grandes, medianas, incluso en alguna de ellas ha sido socia allá por el año 2000. Pero bueno, y siempre prácticamente pues me he encontrado sola en muchísimos entornos, siempre rodeado de chicos y yo. Lo cual ha llevado pues anécdotas de lo más curiosas, algunas un poco desagradables y otras pues del tipo de reuniones en las que cada cual que se ha otlado un taco pues me pedía perdón a mí. Y digo, bueno, en fin. Pero bueno, anécdotas aparte, esto yo creo que teníamos que ayudar a cambiar las cosas, porque esto no puede ser. Las cuotas no son la solución, porque al final es una anécdota. Lo que tenemos que conseguir es que en todos los campos existan, se puedan presentar tantas mujeres como hombres y así podamos competir en situación de igualdad. Pero eso en tecnología no nos pasa. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que las matriculaciones de los grados STEAM cada año van cayendo. Así que vamos a ver si podemos ayudar. Y esa fue mi inspiración, digamos, para unirme al proyecto Inspira STEAM, que ahora os presentará Mariluz. Yo lo que quiero lograr es que las niñas estén informadas de las posibilidades que les ofrecen los grados STEAM. Lo bonito que este mundo puede llegar a ser, que no solamente es estar delante de ordenadores y sobre todo que si al final no quieren elegir una carrera de ciencia, no sea porque alguien les ha dicho que es muy difícil o porque se encuentren en un entorno hostil donde estén solas, sino que tengan información y decidan libremente lo que quieran. Así que, bueno, pues sin más os doy el paso a Mariluz Kenaga, que es la responsable del proyecto STEAM, que lo va a explicar en mucho más detalle que yo. Vale, pues muchas gracias, Mari José. Bien, pues efectivamente, recogiendo las últimas palabras de Mari José, el proyecto, el objetivo que tiene es que las niñas, principalmente, también los niños, elijan libremente aquello que desean estudiar. Y alguien puede pensar que ya lo hacen, que nadie les impide matricularse a una facultad de ingeniería o cualquier otra facultad de ciencias. Pero lo cierto es, y vosotros que manejáis datos mejor que nadie, que las matriculaciones decrecen cada año durante los últimos años y especialmente entre las chicas. Yo en segundo ahora mismo tengo una chica, andamos del ratio de 7%, 10%, 25%, 30% en aquellas ingenierías que tienen más presencia femenina. Pero es una realidad que vemos en las aulas y contrasta con la creciente demanda de profesionales TIC que hay año tras año y que se pruebe para el futuro. Entonces, es un contrasentido que en una profesión apasionante y que, bueno, que todos desarrollamos nuestra profesión en esa área, que tiene muchísimas posibilidades, las vocaciones decrezcan y de forma alarmante entre las chicas. Entonces, desde esa necesidad surge el proyecto Inspira Steam, que lo que hace es abordar con mujeres que son mentoras, que son voluntarias, y María también, Alberto Albert, también es una mentora que tenemos desde hace años colaborando con nosotros, abordar las diferentes condicionantes que hacen que las niñas, en particular, no se animen a estudiar una carrera científico-tecnológica. Por un lado, las referentes cercanas y las mentoras son el principal referente que tienen las niñas. Es decir, que son mujeres normales y corrientes, que pueden ser sus madres, sus tías, sus vecinas, que tienen una vida más allá de su profesión, que aman su profesión y que hacen cosas muy valiosas también. Entonces, ahí enlazo con el segundo punto y es el de divulgar o dar a conocer las profesiones. No sé qué tal sois divulgadores de lo que hacéis, porque todos aquí nos dedicamos a las TIC, pero vuestros hijos o vuestras hijas saben exactamente lo que hacéis, entienden lo que hacéis. O cuando habéis hablado de blockchain, de data science, de inteligencia artificial, ¿somos capaces de explicarles qué es eso? ¿Para qué sirve a una niña o un niño de 11 o 12 años? Pues eso es una responsabilidad de todas y de todos. Que entiendan que hacemos cosas muy valiosas en cualquier ámbito que quieran trabajar. Es decir, que trabajar en tecnología no es estar delante de un ordenador 12 horas o 8 horas o las que sean. Y hay enlazo con otro punto que aborda InspiraStream y es el de los estereotipos. Cuando pedimos a los niños y a las niñas que dibujen a alguien que trabaje en ciencia, pues sale Einstein. O sea, la imagen que tiene es alguien, hombre, medad avanzada, gafas, pelo blanco y bata blanca. Y no veo aquí a nadie con bata blanca ni de esas características. Entonces, somos personas normales. Entonces, hay que luchar contra esos estereotipos. Y uno con el siguiente punto, que es el de visibilizar la labor que hacemos y especialmente el de las mujeres. Es decir, faltan referentes en la historia de la ciencia y la tecnología. Si os pregunto por… No vamos a pasar el examen, ¿eh? Si os pregunto por mujeres científicas o tecnólogas relevantes en la historia, saldrán maricurí, efectivamente. En nuestro entorno puede salir a la lovelace y ya la tercera o la cuarta nos costaría, ¿no? Entonces, visibilizar a las que a lo largo de la historia han hecho una gran contribución y, por supuesto, a las que tenemos alrededor. Es decir, que hay mujeres en tecnología que hacen cosas fantásticas y que, además, son jefas también, porque muchas veces los niños y las niñas se sorprenden de que una mujer tecnóloga sea jefa y que tenga su cargo encima hombres. Todo eso hay que visibilizarlo. Y es una labor que hay que hacer a los niños y a las niñas. Porque ya en el bachillerato o en la universidad ya han elegido lo que tenían que elegir y han descartado lo que es peor, lo que creen que no va con ellas. Entonces, ¿inspira qué es lo que hace? Pues va a las aulas de sexto de primaria o de primero de la ESO. No va, inspira. Van estas mujeres fantásticas que tenemos trabajando de forma voluntaria en el proyecto que se forman en la metodología de mentoring, que es la que llevan al aula, para provocar la reflexión, para provocar que las niñas se planteen las cosas, que duden, que pregunten. Y trabajan a lo largo de seis sesiones en horario lectivo, trabajan esta serie de cosas, que son las STEAM, qué relevancia tiene en la sociedad, qué referentes hay en la historia y actuales, que miren a su alrededor y vean si hay mujeres STEAM en su entorno o hombres STEAM. Y ese es el trabajo que hacemos. Sí, sobre todo queremos desmitificar la dificultad de la tecnología. Es que no es difícil, no es más difícil que medicina. Es que en medicina hay una presencia de mujeres bastante importante, pero vamos, sobre todo que no solamente son ordenadores, que es el típico de estar ahí metido y no salir a la luz del día. Entonces, yo les explico, a ver, en este negocio, en este área viajas, conoces gente, conoces empresas de otros países. Entonces, digo, chicas, digo, animaros. Entonces, a mí la verdad es que mi experiencia como mentora, cuando los niños me preguntan, les pedimos que dibujen una persona STEAM, y normalmente suelen ser hombres, cuando a veces me preguntan, ¿y te podemos dibujar a ti? Y yo me quedo encantada. Y digo, pues claro que sí. Entonces, yo les explico lo que hago, que además, en cierto modo, para nosotros, digamos, en este sector es fácil, porque una universidad lo ven como un cole grande. Entonces, yo les explico, digo, pues yo ayudo con los alumnos, tengan wifi, puedan hablar con el profesor por un campus virtual. Entonces, eso lo entienden fenomenal. Y yo creo que, bueno, que es una iniciativa que, bueno, esperamos que poquito a poco vaya calando en niñas y niños y tengamos cada vez, por lo menos, más científicas y más tecnólogas. Entonces, comentaros que Inspira, aquí en el País Vasco, está arrancando su cuarta edición. Tenemos más de 350 mujeres que se han ofrecido para trabajar en los coles a partir de septiembre. Y tenemos gente que está replicando Inspira STEAM en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en Galicia y pronto empezarán en Asturias. Entonces, desde aquí también animaros a cualquiera que quiera colaborar en el proyecto, allá donde esté o abrirlo allá donde no esté. Es decir, nosotros hemos trabajado en los últimos años también para intentar sistematizarlo todo, prepararlo, los materiales, la metodología, la formación, de forma que quien quiera llevar Inspira STEAM allá donde trabajéis, pues lo hacemos de mil amores. Es decir, es muy sencillo y es muy gratificante, de verdad. Una mentora que trabaja conmigo, vamos, lo explicó perfectamente, dice, parece que salgo con 10 años menos de aquí. Y es algo muy necesario. Realmente, pues eso, es abrirle las posibilidades a los niños y a las niñas. También trabajamos con los niños porque pensamos que esto es igualmente importante para ellos, pero el foco está en las niñas. Y a partir de ahora también vamos a pedir la colaboración de mentores hombres. Entonces, también estáis invitados a llevar esto a las aulas con niñas y niños de esas edades. Y por nuestra parte, nada más. Pues muy bien, una iniciativa súper interesante. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Y tenéis el enlace en el programa de las jornadas por si queréis investigar un poco más sobre este proyecto. Muchísimas gracias. Aplausos.